Hola, buenos días a todos. Soy Rosa y estoy en Oscar Bayos. Soy paciente de la Fundación Renal que hay en muchos sitios de España. Yo, mi confinamiento, he hecho muchas cosas. Entre ellas, andar en bicicleta. Todos los días hago varias vueltas, 100 vueltas o unas pocas más y las voy intercalando día a día, por la mañana o por la tarde o cuando tenga muchas, me duela las piernas, pues hago un poquito de bicicleta. También cuido de mis plantas. Aquí tengo una. Cuido de mis plantas, que me gusta mucho. Cocino mis cosas y mi pan porque no puedo tomar gluten. Y también hice un cartel que están todos los alimentos que puedo y que no puedo tomar. Los prohibidos, los permitidos y los peligrosos. Así que ánimo. Que es una idea muy buena. Si queréis copiarla. Y también lo que hago es hacer también comidas sanas, como os dije, para cuidarme cada día un poco mejor y estar cada día mejor. Así que os animo, que ya queda menos. Y pronto saldremos a la calle a pasear y a ver con nuestros amigos. Y no os olvidéis esto. Resistencia renal. Ánimo.